Toma este tecito, Peter. Te vas a sentir mejor. Y después nos vamos a dar una vuelta. No, es peligroso. Claudia ya no me está buscando. Y a ustedes también. No saldremos entonces. No te preocupes. No saldremos. Está bien. Madame, ¿llamó a la policía? Sí, Peter, sí. Ya están investigando. Si no vuelvan a llamarlo, por favor. Claro que sí. Si tú descansas, tómate el té y duermes un ratito. Estás un poco alterado, Peter. No, madre, no. No quiero tomar té, no quiero saber nada. Peter, ¿tú hiciste esas marcas en la pared? No, no. No me acuerdo. Macarena, hay unas pastillas rojas en la cocina y el doctor se las receptó. Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. ¡Es el sonido! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Tú estabas ahí! No te estoy entendiendo. ¿Te tratabas de decirme tu nombre? ¡Qué tonta! ¿Cómo no me di cuenta? No te entiendo, Macarena. Francesca. Cuando estuve secuestrada, escuchaba todo el tiempo un sonido y cuando me liberaron, llegué a tu casa y lo hacía todo el tiempo porque lo tenía grabado en mi cabeza y Giro me escuchó y me dijo que era un sonido en morse, que era Peter. Sí, sí. Era Peter. Era Peter que estaba secuestrado conmigo en el mismo lugar, en distintos cuartos. ¿Estás segura? Sí, estoy completamente segura. Peter estaba ahí. Te lo juro, él te está diciendo la verdad, Francesca. ¡Claudia Llanos! ¡Ella me secuestró! Francesca, creo que la vi. Solo te puedo decir una cosa para que te tranquilices. Claudia Llanos está muerta. Es imposible que la hayas visto. Relájate. Francesca era ella. Claudia. Está viva, Francesca. No, no. Ay, no, no. Ay, Dios. No, no, no. No puede ser. No, no, no. 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 ¡Ay, no! Francesca. No, no, no. Hay que besarlo, Diego. Hay que besarlo, Diego. Que venga. Y advertirle también a Mike. Dile, Mike. Sí, tranquila. Tranquila, Diego. Está en el restaurante con Cris y con Alicia. Tranquila, Francesca. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Aló, Frank? Diego, ¿estás en el restaurante? Sí, sí, mi amor. ¿Qué pasa? Tranquila, cuéntame. ¿Qué ha pasado? Tienes que venir lo más pronto posible y traer a tus hijos contigo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Claudia ya no se está viva. Amor, estoy mirando el cuadro, el que me dijiste. Mike, escúchame. Francesca me dice que siempre tuviste razón. Claudia ya no se está viva. ¿Qué? ¿La viste? ¿Qué te dijo? No, no, no he hablado con ella. Pero Peter recordó lo que le había pasado. Ella lo secuestró. Y también estuvo detrás del secuestro de Macarena. Tiene que venir inmediatamente. Nuestra vida corre peligro. Sí, sí, vamos para allá. ¿Qué pasó? Hija, deja todo. Tenemos que irnos a la casa. Ya, dame dos minutos que te quede la ley. No, no, después terminas, que ellos acaben. ¡Vamos! ¿Qué? Pero... Disculpe la molestia, le quito a su mozo. Ya vienen a atenderla, ¿sí? Después, hijo. ¿Qué está pasando? Estoy igual que tú. Termina de atender a estos comensales y cierras el local. ¿Pero qué pasa? Después te explico, no tengo tiempo. ¡Vamos! ¡Vapá! ¡Pero no te puedes decir por... ¡Vamos! Ay, Montalbán. ¿En qué lío te has metido ahora? No lo recuerdo muy bien. Todo es tan borroso. Chicos, vayan a sus cuartos. No, papá, queremos ahorrar... ¡Obedezcan, vayan! Comisario. Peter está tratando de recordar cómo lo secuestraron. Tal vez lo durmieron y por eso no se acuerda. A ver, vamos por partes, Peter. Lo último que recuerdas es haber estado en la casa González. Sí. Sí. Y no sé por qué salí de ahí. ¿A dónde fui? Yo... 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 Ah... Ya lo recuerdo. Fui a un departamento. Sí. Y ahí está... ¿Ahí estaba ella? Sí. Claudia Llanos. ¿Y por qué llegaste ahí? ¿Sospechabas que estaba viva? Creo que sí. No sé. Este desgraciado me estuvo siguiendo. Descubrió que Claudia era mi amante. Y por eso dio con la dirección. Maldita sea. Si llega a recordarlo, se acabó. ¿Y dónde quedaba esa vivienda? Ni idea. Tampoco sé qué hacía ahí. Tal vez ella me citó... ...haciéndose pasar por otra persona. Eso suena muy a su estilo. Tal vez la encontraste en la calle, como me pasó a mí. No. No. No, no, no. No tengo esa sensación. Yo creo que... A ella la vi por primera vez... ...en ese departamento. Me apuntó con un arma. Sí. Y a ella. Pensé que iba a dispararme otra vez. Me puse nervioso. ¡Que no te de gritar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Calmate, calmate, calmate. Tranquilo, pite. Nunca había visto a mi papá tan asustado. Se le quebraba la voz cuando hablaba con Francesca en el carro. ¿Quién será esa mujer? ¿Cómo era su nombre? Claudia. Claudia. Parece que le hizo mucho daño a Francesca. Será una líder de una mafia o algo así, ¿no? Cristóbal, no hables tonteras. ¿Por qué no? Francesca es millonaria, ¿no? La pueden estar extorsionando. No, es que es muy raro. A mí me pareció escuchar que ella le decía... Claudia nos hizo creer que estaba muerta. Madame. He traído la tragedia a su casa. Tranquilo, Peter. Lo lamento, por favor. Soy yo quien debería disculparme. ¿Cómo no? Me di cuenta. Por eso nunca hablábamos por teléfono. Siempre nos comunicábamos por chat. Jamás imaginé que esa mujer era la que me contestaba. Aquí nadie es culpable. Y no hay que caer en la desesperación. Que eso es lo que ella quiere. Señor comisario. Esa mujer pone en riesgo nuestra vida. ¿Qué podemos hacer al respecto? Por mi parte, daré la orden para que un patrullero vigile esta calle constantemente, ¿no? Ustedes tendrán que contratar una vigilancia particular hasta que atrapemos a Claudia Llanos. Eso haremos. Por eso es muy importante, señor Peter, que recuerde algo. Alguna pista. Algo. Algún recuerdo que tenga usted. Señor comisario, es mejor que dejemos las declaraciones para después. Peter está muy ofuscado. Necesita descansar. Es verdad. Ya su mente se irá aclarando poco a poco. Bueno, si así lo quieren. Pero eso sí, ¿eh? Si recuerda cualquier cosa, sea lo que sea, me llaman inmediatamente. ¿Bien? Giro. ¿Ay? ¿Podemos llevarlos a su habitación, por favor? Yo los acompaño. Cuásito. Mada. Lamento no... no poder ayudar. Peter ya se ha hecho bastante. Con permiso, me retiro. Me acompaño. Giro, después alistas el carro porque voy a salir. Ay. ¿Vas a salir? ¿A dónde? Bien. ¿Goalía? A la carne. ¿Mere? ¿C nationally. ¿Ass�adPD? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Gracias!